Hola queridos amigos de nuestro canal, siempre y en todo momento es bueno tener tu cartera en un estado limpio y ordenado. De esta forma que comienza a despejar todas y cada una de las cosas innecesarias fuera de tu monedero o bien cartera. Al igual que en el hogar y la oficina Feng Jui, una vez que se borre un área y se quite la energía atascada, vas a estar haciendo espacio para que la nueva energía fluya. ¿Cómo traes dinero a tu billetera? No lleves en tu cartera recibos, tarjetas de crédito o bien cualquier cosa que representen deudas o bien gastos de dinero. Siempre y en todo momento que te sea posible, mantén tu cartera llena de dinero, ya que es un símbolo de abundancia. Evita llevar la cartera vacía. No pongas basura, como envoltorios de caramelo, tarjetas viejas con tu nombre y tarjetas o bien cupones de sorteo que no hayan tocado o bien que hayan inspirado a tu cartera. Resumiendo sencillamente, hay que deshacerse de todo aquello que no utilizas y solo pon los elementos esenciales. 2. Guarda tu cartera correctamente. Debes tratar tu cartera con mucho cariño para que funcione para ti como un imán para traer dinero a tu billetera. Asigna un sitio singular en tu casa para tu cartera y colócala ya cuando retornes a casa. Una vez que aprendas a apreciarla, comenzarás a traer dinero a tu vida. Evita tirar tu cartera en la mesa del comedor o bien en otros lugares por comodidad. 3. Respeta tu cartera. No pongas tu cartera en el piso, sobre todo en el piso del baño. 4. Activa riqueza y suerte. Magnetiza y atrae más dinero a través de la colocación de tres monedas antiguas en una cinta roja, junto a tu dinero en efectivo en tu cartera. Ritual con sal, marina y tu billetera, para alejar la mala suerte y atraer el dinero a tu vida. Si la suerte se empeña en no estar a su lado, fabrique el siguiente talismán y llévelo siempre con usted en su bolso o billetera. En una noche de luna llena, coloque siete cucharaditas de sal marina sobre una moneda antigua, que ya no esté en circulación o curso legal. Comenzando por la izquierda, vaya agregándole, haciendo un círculo hasta terminar las siete cucharadas de sal marina. Déjelas toda la noche y a la mañana siguiente, limpie la moneda con agua de grifo. Colóquela en su bolso o billetera, atado con una cinta roja, diciendo que la suerte camine con mis pies y me transfiera mucha abundancia de dinero. Puedes conservar una bolsita de sal en tu billetera para alejar la mala suerte y verás fluir el dinero. Eso fue todo queridos amigos, por favor no te olvides de apoyarme con un me gusta, deja tu comentario y comparte este video de abundancia con tus seres queridos. Y para seguir viendo los mejores videos, suscríbete gratis a nuestro canal. ¡Gracias!